Hey muy buenas a todos amigos de youtube estamos en un nuevo video para el canal esta vez de Edmite otra vez si porque yo lo y estamos en el modo juego que jugué antes el cual es arena ven yo cuadro el micro ven chaval lag ven yo cuadro un poquito el micro y ya bueno esta vez estamos controlando a un lindo pajarito maldito lag estamos controlando un lindo pajarito el cual es Kukulkan ay Dios mio lag el cual es Kukulkan y me coge ra por detrás y me coge ra por detrás vamos vamos matalo Kukulkan Kukulkan tu puedes Kukulkan Kukulkan va a probar eso maldito lag uy tiro como una onda ya mira me traigo no tim ah morí o no y no les dije que y que no morí ninguna vez pero si morí una vez me había olvidado perdón bueno si pero que bajones de FPS por dios que bajones bueno si y de que les hablo por ejemplo de el otro y de Mike que subí pues como decirlo ah si por cierto ya voy a mencionar una cosa que iba a mencionar que ahí todo lindo todo bonito porque estoy comiendo más lento que voy a ver que es esto ah me acordé el Kraken vengan vengan no chaval no lo toquéis no lo toquéis pero si señora que ah no ah ya me voy a dejar interrumpir por favor ya gracias momentín como es que me iba como que quiere ser popular no sé y aparece siempre en un video siempre cualquier video que sea siempre va a aparecer ahí puede que a veces no porque debe silenciar el micrófono pero siempre siempre chaval ay me callaron flechas son de Loki son de Loki ve Loki Loki o si la bandera carajo que era eso y que es eso que es eso eso es marrano marrano yo y por aquí todo lindo todo bonito bueno perfecto no que os den porque porque a mi porque a mi maldito raja hoy comemos ah no sé carne de de bacalau de de es que bacalau yo vengo bacalau carne de cerdo si jabalí bueno nunca manejaba Kukulkan entonces se me va a hacer un poco difícil manejarlo tal vez cuantas que le he hecho 0 kills tengo que empezar a la gente por ellos que le hacía un sotito obvio a este no en serio ya de una doble kill ya por favor ya con eso ya tengo oye ya me van a matar dos veces o sea la primera que tuve ya mate uno mate uno mate uno mate uno vale la pena mate uno ¿cuándo no? me quedo que otro lol lol lag con uno no me conformo aquí no tengo que matar dos más o que me vaya mejor que en la que en la pasada que en la jugada pasada porque no 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 jefe vamos que con esto corro más rápido a ver cuál es mi lugar cuál es mi lugar este es como era las cabezas de nuestros amigos y tantos desnubisos y bueno si ahí está la misma pues la de fútbol bueno espero que me haya mejor en este esta vez que en la otra porque por lo menos cinco kills ¿no? pero de esta semana seguimos ganando seguimos ganando y lo que me pareció muy bueno fue que nuestro ah joder ya lo que me pareció muy bueno fue que la otra jugada pasada no duró tanto tiempo entonces me pareció muy bien vamos vamos que yo le que yo me casco este yo me lo casco ahhh vamos black please black please vamos tor 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 maldito tor ay me pillaron me pillaron ay no curra 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 jefe tarararararara no me pueden alcanzar utilizo las posiciones que compre pero para nada me servirán que hijo de vamos 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 ya me libré de guerra ya que puedo comprar que puedo mejorar no se de nada no puedo mejorar nada vamos sal sal como el hombre que eres sal como el hombre que como me llamo Kukul Kukul no hago en Boque Kukul no 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 olvídelo olvídelo solo olvídelo ch vamos vamos el 4 1 3 0 ¡Tien! me los llevé a la mayoría vamos tú doctor chico qué me 말이 mijn me maten 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 me matan oye esa eso va a ser pena perder contra la maquina no es muy garantizado no es muy pro que digamos perder contra la maquina no es muy pro no es mi pro vamos 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 y salgamos otra vez a la guerra Kul Kul Kahn se fue a la guerra que olor que olor que pena me pregunto una cosa que será Kul Kul Kahn un pájaro un dragón o qué qué un qué la pregunta del día que es Kul Kul Kahn esa pregunta pasó de generación en generación ahí sabe lo que pasará si se responderá el mundo explotará todos morirán y mi arma a pillar por no fue por mi chan 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 muchas cosas pueden pasar como que ra se lleve un bolazo mío no quitarás vida vamos decidido decidido ya ya es que ya ganamos ya ganamos me habéis oído ganamos ganamos hemos ganado pero yo no vamos no no la Kul no me puede superar no sería odiable no yo soy el más malo de todos soy el más no por qué por qué por qué dímelo 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 ya 11-6 no ya ya ganamos ya ganamos no me lo quiero perder uno ya ya se ganó otra partida un poco más cortica pero qué se va a hacer dj dj kukulkan victoria esto fue gracias a mi ese tipo porque se está revolcando wtf el mundo cada vez está más raro chan 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 no 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 bueno pasó por la otra vez que se pegó aquí luego reaccionó y yo que como wtf wtf bueno sigue ya ya sabemos que es victoria por favor ya lol 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 esa parte la pueden adelantar si la pueden adelantar esa parte la pueden adelantar que sabes el botón seco del tiempo jajaja ese árbol que ah se lo llevo pobrecito ahhh y chav ay soy si pero no bueno miren a kukulkan kukulkan bueno que paso que haremos haremos que haremos el ultimo cierto el ultimo el ultimo ahí la buena de todos el ultimo una kill dos muertes porque porque soy el mas malo de todos por dios hubiera sido que hubiera ganado porque porque 645 servirá no se bueno espero que les haya gustado el video de hoy espero que si que les haya gustado dale like favoritos comenta comparte y suscribas al canal si es la primera vez que es uno de mis videos dale like por el noticiero del ogro y por favor siguen apoyando apóyenme en el canal por favor si si gracias y nada mas espero que te haya gustado el video ven y ya hasta la próxima un like por comentar un buenito pajarito o dragón un pájaro o dragón o lo que sea bueno hasta otro próximo video chao 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 chao